Al acudir a emitir su voto en una casilla de Jardines de Morelos, el alcalde morenista de Catepec, Fernando Vilchis Contreras, dijo que esperan que más de 200.000 personas participen en la consulta de revocación de mandato del presidente Andrés Manuel López Obrador. El Edil dijo que más de 2.000 policías locales, así como elementos de la Guardia Nacional, realizan patrullajes en el municipio más poblado del Estado de México, para garantizar que sea una jornada de tranquilidad en todas las comunidades catepenses donde se instalaron casillas. Asimismo, expresó que siempre han tratado de velar por la democracia. La verdad es que hemos estado en todo momento tratando de velar siempre por la democracia, claro que en todo el país, pero Catepec es la fuerza ciudadana, entonces creemos que siempre que tengan que ser estas convocatorias para democratizar cada vez más nuestro sistema, y Catepec tiene que estar presente. Reconoció que hubo algunos retrasos en la instalación de las casillas, pero que más tarde darán a conocer un reporte más completo, e invitó a participar a la ciudadanía en este ejercicio democrático inédito en la historia del país. Sin importar la decisión que hayan tomado, el punto es que acudan a la casilla que les corresponde y lo voten.